En marzo, cuando los casos de COVID-19 comenzaron a aparecer en el país, las pantallas de los cines se apagaron con la incertidumbre de no saber cuándo regresarían. Casi ocho meses después de haber dejado de reproducir los estrenos del primer trimestre del 2020, el pasado 29 de octubre, las pantallas se volvieron a encender y las instalaciones han sido adaptadas con los protocolos de bioseguridad necesarias. Como primer protocolo tenemos el distanciamiento dentro de salas. Empezamos con un protocolo bastante rígido desde la entrada, tomando la temperatura a cada cliente, aplicándole alcohol en gel y pues como pudieron darse cuenta tenemos stickers de distanciamiento cada punto de venta. Al momento de que el cliente ingrese a la sala pues también tenemos un distanciamiento bastante riguroso cumpliendo siempre con el 1.5 que nos exige el Ministerio de Salud. Son 111 salas de cine las que reproducirán los estrenos que se esperaban para este año. Además se estarán poniendo en cartelera las películas que estaban cuando se dio el cierre. Una de las acciones que están incentivando en los clientes es la compra de los boletos en línea para evitar largas filas en la taquilla. Además se usará un código QR para la comida. En cada sticker de distanciamiento que tenemos existe un QR en el cual el cliente puede tomar y automáticamente le sale el menú que estamos ofreciendo actualmente. Esto con el fin de evitar contagios en los menús que actualmente teníamos de mano. Con esta reapertura los cines tendrán tres funciones diarias. Entre semana a partir de las tres de la tarde y fines de semana a partir de las 11 de la mañana. Las promociones de dos por uno serán de lunes a jueves. Con esta reapertura trabajadores que estaban suspendidos volverán a laborar y la industria iniciará el proceso de recuperación pues durante meses no recibieron ingresos. Sí ha sido una temporada muy difícil de toma de decisiones difíciles incluyendo el despido de muchas personas pero esperamos que esta confianza que mencionaba yo al inicio de que los clientes regresen nos permita llegar pronto a un modo de poder regresar a recontratar más personas y poder generar más empleos. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y María José Bonilla.